Es Clen de Paz Voy a estar con los nietes, jugar con los nietes Dejar hacer todo lo que ustedes quieran Si al final de cuentas, la gente se encuentra Para jugar todos a las marionetas Y ser Superman, un muñeco de trato Los chicos de hoy saben bien lo que quieren Todo lo que es libre, súper increíble Con gusta bobita y achicle también Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce, si es de miel Estoy tan contenta Dulce, dulce Que así debe ser Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce, yo también Estoy tan contenta Dulce, dulce El cielo es de miel Voy a estar con ustedes, jugar con ustedes Dejar hacer todo lo que ustedes quieran Y al final de cuentas, la gente se encuentra Para jugar todos a las marionetas Y ser Superman, un muñeco de trato Los chicos de hoy saben bien lo que quieren Todo lo que es libre, súper increíble Con gusta bobita y achicle también Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce, si es de miel Estoy tan contenta Dulce, dulce Que así debe ser Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce, yo también Estoy tan contenta Dulce, dulce El cielo es de miel Dulce, dulce, dulce La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel La vida es un dulce, si es de miel Gracias por ver el video.